Seguimos haciendo imágenes de mi ciudad, vamos a recibir a Ediles del Frente Justicialista Creer que nos acompaña en esta noche para repasar un poco la actividad legislativa, proyectos que han estado presentando en el recinto. ¿Cómo les va, concejales? Bienvenidas, gusto de verlas, ¿cómo andan? ¿Mucho trabajo? ¿Cómo va todo? Sí, la verdad que sí. Hubo sesión anoche, ¿no? Exacto, anoche tuvimos una sesión. Bueno, buenas noches a toda la comunidad de Ramírez. Sí, venimos a contar un poco de la tarea que venimos llevando adelante. La verdad que hemos presentado varios proyectos y, bueno, puntualmente queríamos contarles de dos proyectos que nos parecen interesantes, que surgieron por ahí de planteos de los vecinos de Ramírez y, bueno, que actualmente están en comisión. ¿Cuándo se presentaron? El de los gimnasios que voy a hablar yo, el 24 de octubre. Y los dos siguen en comisión. ¿Octubre? Sí, del año. Perdón, octubre, mayo. Ah. No, ok. El 24 de mayo de este año. Y el tuyo, que les hace 15 días del comité de selección. ¿Y cuánto tiempo permanece en comisión un proyecto? ¿El tiempo que decidan los concejales? ¿Es así? No, tiene un plazo. Porque seguramente pierde estado parlamentario. Son 60 días y se puede extender 30 días más. Claro. En total son 60 días. Claro. Por ejemplo, solo este año tuvimos dos proyectos que cayeron porque se mantuvieron en comisión por el mes. Bueno, el que se presentó en mayo ya cayó también o no? No, porque... ¿Estamos en agosto? No, todavía no. ¿Todavía no? No, todavía no. Porque estamos... 24 justo hoy, sí, antes de ayer hizo 60 días, pero son 60 días hábiles. Claro. Y se puede pedir una prórroga, o sea, es charlable, pero el tema es ponerse de acuerdo. Claro, por eso pasa una comisión, porque es donde se analizan justamente los proyectos, ¿no? Entre los dos bloques, exactamente. Bien, bien, bien. Bueno, doctora, cuénteme el proyecto entonces vinculado con los gimnasios, dijo. Bueno, empiezo yo entonces, sí. Sí, porque es el más viejo. Dale. Bueno, este proyecto se trata de implementar en los gimnasios de General Ramírez una ficha de salud, que es el único, uno de los pocos ámbitos donde realmente no hay, no se presenta una ficha médica, generalmente en algunos gimnasios lo que se hace es completar la persona que concurre, una declaración jurada de salud y nada más, entonces lo planteamos, lo pensamos con el bloque, lo charlamos, como una necesidad, porque en los gimnasios casi todos se hacen actividades físicas bastante intensivas, y pasó el año pasado, o el anterior año pasado, no recuerdo exactamente, que incluso en un gimnasio que por suerte estaba frente al hospital, que una persona hizo un paro cardíaco, una persona joven, y bueno, lo reanimaron, los médicos que estuvieron en su momento, y por suerte salvaron su vida, así que tal vez, no tal vez, coincidimos que es muy importante tener un chequeo médico, y en algunos casos si es necesario un electro desde ya, y un control cardiológico en los casos que el médico clínico considere, y también un respaldo legal, como estuvimos hablando con los dueños de gimnasio, que convocamos justamente la semana pasada, en la última comisión, para ver qué les parecía, que en general les pareció excelente la idea, la mayoría de ellos estuvieron de acuerdo, porque es un respaldo legal también, digamos, si algo pasa, que le puede pasar a cualquier persona sana o no, ni hablar si tiene algún problema de salud, que pueda tener un evento cardíaco, cardiovascular, como decimos nosotros, es la principal causa de muerte en las personas mayores, las causas cardiovasculares, tuvimos una comisión también con el doctor Santos, que aprovechamos agradecer su colaboración y participación para charlar este tema, y bueno, lo consideramos, como digo, importante también, este proyecto incluye una capacitación en RCP, maniobras de reanimación, una vez por año, si bien los profes nos contaban, los profes, personas que dan clases en los gimnasios, como para ser más abarcativos, de que ellos han hecho, la mayoría han hecho cursos de RCP, pero la idea es implementarlo una vez al año, para no perder el día a día, digamos, la vida. El día presente, los conocimientos. Claro, porque uno, a nosotros mismos nos pasa, como siempre digo, digamos, uno si no lo hace habitualmente, las maniobras, cómo hacerlas, en qué lugar, hacerlas bien, es lo que puede salvar la vida de una persona hasta que la ambulancia llegue. Por suerte acá, los tiempos no son tan largos como en las grandes ciudades de espera de una ambulancia, pero los profes, la persona que está a cargo de un gimnasio, tiene que saber cómo así se hace en los distintos deportes de Ramírez, que es lo que planteábamos, que en el polideportivo, en los distintos clubes, los abuelos que hacen actividad física también, en todas esas instancias está implementada una ficha de salud y no estaba en los gimnasios. También sabemos que en las ciudades, en otras ciudades más grandes, existe. Eso debe contar cómo es en otros lugares, sí, existe. O sea que en Ramírez nunca estuvo contemplado. No, 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 no. Así que justamente por eso estamos... Pero es de sentido común, casi, ¿no? Sí, sí. Sí, tal vez no se había pensado desde ese, dándole esta importancia, ¿no? Aparte, es una forma también, mientras tanto, aprovechamos este espacio para ir, que la gente vaya sabiendo que se va a implementar y que no lo vean como una traba, como quien dice, sino que una forma también de cuidarlos, porque yo digo, no, si los niños y los adolescentes que juegan al fútbol, al volei, a cualquier deporte, todos los años se tienen que hacer un electrónico, un control de salud, más allá de un gimnasio o no, una persona adulta debería saber que tiene que hacerse una vez al año un control de salud general, tomarse la presión. Uno sabe que a veces nos pasa, como yo daba el ejemplo, cuando uno hace los carnes de conducir, que haces la revisación, encontramos más de una vez un soplo, presionas con... personas, perdón, con presión alta, muchísimas, que no se sabían. La hipertensión no da síntomas por lo general y es un hallazgo. Entonces, más allá de esto, digamos, está bueno que la gente se haga una vez al año, vaya a su médico, se haga un control de salud y, bueno, y de paso, que vayan sabiendo que, bueno, que a partir de que esto se apruebe, que esperamos que sea pronto, estamos ahí por muchas vueltas. Se está demorando por el tema de la implementación, desde el otro bloque, y la presidenta del Consejo Deliberante, lo que nos dicen es que cómo se... La dificultad sería quién haría el contralor de las fichas médicas, pero bueno, esto le corresponde al municipio, o es una tarea del municipio, tendrá que verse cómo se implementa, pero así como se controla que un gimnasio tenga un matafuego, que tenga la salida de emergencia, se tendrá que controlar cómo se hace en otros lugares, una persona que se capacite para ver que esté la ficha médica de la persona que concurre a este gimnasio. No lo vemos tan difícil de realizar, de llevar a cabo, y lo vemos el beneficio realmente sería muy amplio, digamos, contar con... ¿Habrá un listado de médicos para que realicen esta...? No, no, un médico clínico en general. Cualquiera, el paciente podría elegir el médico... Sí, la idea es que sea su médico, de cabecera, casi todos, muy pocos pacientes, personas no tienen su médico, con los que alguna vez han ido a hacerse un control. Es más, estamos viendo entre los dos bloques la ficha de salud, que la queremos adaptar, porque por ahí el médico clínico, de acuerdo a su... A ver, a la revisación del paciente, cuando le tome la presión y lo controle, verá si es necesario que el paciente vaya al cardiólogo, si lo considera, porque pensábamos, bueno, mandar los que todos hagan un chequeo cardiológico no estaría de más, pero por ahí tampoco la idea era poner una traba, que la persona no tenga que ir con el clínico, con el cardiólogo, hacerse el electro. Entonces, pensábamos plantearlo de otra forma, porque en el proyecto estaba así, que tenía que tener un control cardiológico, pero bueno, pensamos entre los dos bloques de que sea un chequeo clínico, un electrocardiograma, y que si el clínico sugiere, ¿por qué? Porque el paciente es diabético, obeso, por distintas, hipertenso, lo que sea, que sí tenga que tener para hacer una actividad física, sobre todo intensiva, un control cardiológico. ¿Existe voluntad por parte del bloque mayoritario para aprobar este proyecto, Viviana? Lo consideramos, el otro bloque lo considera también importante, pero nos están poniendo, como quien dice, esa traba de siempre, digamos, la cuestión de ellos es quién va a regresar el controlador. Nosotros esperamos que esta vez, porque ya dos proyectos nuestros que consideramos muy importantes, se cayeron, ni siquiera pasaron a la sesión para hacer los tratados, o sea, perdón, votados. Uno es el de la ambulancia del centro de salud, lamentablemente, cayeron porque venció el tiempo y no acompañaron, y el otro es el de jardín maternal, que lo volvimos a presentar como otro proyecto ahora que Diana lo va a explicar. Así que perdieron el estado parlamentario esos dos proyectos porque no se trataron a tiempo. Sí, lamentablemente. Así que un proyecto implica mucho tiempo, mucho trabajo, buscar mucha información, nos comunicamos con gente de enfermería, del departamento de enfermería de la provincia, por los cursos de RCP que vendrían a... Te cuento un poquito, sin intención de aburrir, con el encargado de seguridad de la provincia para ver cómo se implementa en otros lados el controlador. Todo un proyecto lleva un tiempo y un trabajo. Y la idea es, a ver, acompañar estos proyectos, como nosotros hemos acompañado proyectos del otro bloque, que son beneficiosos para nuestra gente, nuestros ciudadanos. Así que apelamos a que, bueno, queremos cerrarlo, si es posible, lo antes posible, ya que entre y aprobarlo. Aparte, los profes nos han manifestado por distintos medios, audio, mensajes, cuando les comunicamos a los que han ido personalmente, que realmente les gustaría y les parece muy interesante. ¿No va a haber jardín maternal y no va a haber ambulancia para el centro de salud, entonces? En el caso de la ambulancia, ese proyecto cayó, así que no existiera posibilidad, más allá de todos los fundamentos que en su momento se dieron. En cuanto al jardín maternal, bueno, hemos observado que están llevando gestiones adelante. Justamente uno de los proyectos que presentamos ayer, en el Consejo Liberante, ayer tuvimos sesión, fue un proyecto de comunicación, retomando lo que tiene que ver con la creación de un jardín maternal. Nosotros en su momento habíamos presentado que se cree el jardín maternal y que se ubique en el nido. Bueno, ellos por ahí decían que no era lugar, que el espacio no era apropiado, que no tenía un patio. Entonces, bueno, ese proyecto cayó. Decirle a la gente que es un proyecto, una propuesta de ellos que ya viene desde el 2015. También hemos observado que a raíz de la presentación de estos proyectos, las gestiones se iniciaron, que eso lo veo como positivo, que por ahí, más allá de que no acompañen ese proyecto en particular, acompañan la idea que en su momento la tuvieron ellos. Bueno, estuvimos viendo que visitaron la MUTEM y vino gente del CONAF, de la provincia también, a ver el lugar. Entonces, nosotros también estuvimos en contacto con la directora departamental de escuela, el departamento Diamante, y nos sugirió, nos recomendó que a través de un proyecto de comunicación, declaremos de interés municipal la real necesidad urgente de que en Ramírez haya un jardín maternal municipal. Así que, bueno, el proyecto que presentamos ayer enmarca todo esto que estoy planteando acá, todas las gestiones que se han venido llevando adelante, y la idea es que si esto se aprueba, ojalá se apruebe por unanimidad, podamos elevar este proyecto de comunicación a la directora departamental de escuela, al presidente del Consejo de Educación, y a quien está a cargo de la dirección de nivel inicial. Y quizás con la posibilidad de que el jardín no se tenga que ubicar en un lugar que ya esté, por ahí apuntando a la construcción, quizás al inicio de un jardín maternal y que no tengamos que ir a ocupar un lugar donde ya los espacios están dados, porque también, ya lo habían contado Cuchi y Bosque, hay programas nacionales, hay dinero a nivel provincial como para poder iniciar esas gestiones. Justamente, Dayana, perdón que te interrumpa, cuando digo que cada proyecto es un trabajo que uno hace, porque con el jardín maternal, no sé si lo trae, no recuerdo si lo comenté, estuvimos en comunicación con la gente de Aranguren, que ellos tienen su jardín maternal, muchas localidades vecinas tienen, estuvimos averiguando su jardín maternal municipal, entonces nosotros planteamos por qué Ramírez no lo puede tener cuando realmente hay una demanda bastante importante y mucha gente sale a trabajar, madres solas o no, que tienen que pagar, bueno, ahora nos contaba justo que... El 5 de septiembre inaugura el jardín maternal privado. Privado, pero bueno... Ya tienen 17 inscriptos... Sí, sí, es que seguramente van a tener mucha demanda. Pero bueno, el trabajo que hicimos de comunicarnos con la gente de Aranguren, ellos nos contaron cómo iniciaron su proyecto, que había programas nacionales, que el COPNAF colaboraba con personal, hay un montón de cosas que vienen como ayuda que no es, digamos, como por ahí planteaban desde el otro bloque, o que la dificultad era, por ahí es el espacio físico, el personal, bueno, son un montón de dificultades que sí, pero hay ayudas y hay herramientas también que se pueden utilizar, y bueno, lamentablemente esto quedó, digamos, como dice Dayana, ahora se reinició y esperamos... Bueno, ¿creen que tendrá mejor suerte en esta oportunidad el proyecto? Esperemos que sí, esperemos que sí. Bien. Así que lo vamos a ir viendo. Incluso ahí también se hace el pedido también de personal, porque el Consejo General de Educación tiene que estar sabiendo de esto y qué mejor que salga del Consejo Deliberante, donde los que lo integramos representamos al pueblo. Y bueno, en este caso también hubo una iniciativa de una vecina de Ramírez que juntó firma, lo acercó al Consejo, así que hay como mucho fundamento para que se reactivan nuevamente las gestiones. Bien, bien. Dayana, comentabas que hace 15 días presentaron otro proyecto, ustedes. A mí justo me fijaba en el mes de junio. Sí, junio fue. Sí, el proyecto que presentamos lo que propone es la conformación de un comité de selección en los concursos públicos y abiertos. Si bien en la municipalidad se han llevado a cabo concursos públicos y abiertos y existe, se conforma un comité, pero lo conforma el presidente municipal, un funcionario, un jefe de área, esos tres, o sea, los conforman los funcionarios, no hacen parte al Consejo Deliberante. Entonces la propuesta nuestra es que ese comité esté conformado por un concejal de la minoría y por un concejal de la mayoría. Y que sea por ordenanza. Como es en el ente administrador del parque industrial. Claro, sí, similar. Porque lo que tiene esta gestión, que yo en la comisión se lo observé como positivo, que es como pionera de los concursos públicos, porque anterior a esto no hubo muchos concursos públicos. Yo acá me anoté en su momento el cargo de veterinario, de arquitecto, licenciado de higiene y seguridad. Y esto también surge a raíz de que por ahí la gente viene y te pregunta, y en la página de la municipalidad, primero que no están actualizados los decretos, porque eso sale por decreto, o sea, el llamado a concurso sale por decreto y después lo que se resuelve o el que queda en el cargo también es por decreto. No está actualizado. Sí por ahí se publica en la página de Facebook, aparecen los decretos, pero bueno, por ahí eso se pierde cuando uno lo quiere buscar. Incluso también lo que se propone es que esto lo podamos encontrar también en la página de la municipalidad. Hay una sección en la página de la municipalidad que se llama Transparencia. Bueno, acá ahí figure puntualmente concursos públicos y abiertos. Este el llamado a concurso y este todo el procedimiento, sí, el llamado a concurso, quienes fueron los aspirantes y el resultado final. Correcto. Siempre para la designación de funcionarios o jefes de área de la municipalidad, ¿no? Personal, no. La incorporación de personal municipal. Sí, 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 a un área determinada que se considere que tenga que llamarse a concurso público porque tenga alguna característica en particular. Por ejemplo, hace poco tuvimos un concurso público donde se incorporó un inspector de tránsito. Y surge a raíz de que por ahí la gente te pregunta, o sea, nosotros, el concejal no influiría en la decisión, o sea, es una especie de supervisión, ¿sí? Por ahí saber cuáles son los requisitos que se le piden, quiénes son los que se presentan, cómo se lleva a cabo la evaluación, porque sí es importante dejar en claro que el que toma la decisión final es el presidente municipal, que incluso por ahí en la sesión la presidenta del consejo planteó como que no era viable o era una contradicción legal, porque nosotros actualmente tenemos un estatuto municipal, pero bueno, tiene sus años, creo que es del 83. Sí, es viejo, está obsoleto. Sí. Y está también en revisión, el sindicato de trabajadores municipales lo está revisando como para presentar y hacer modificaciones. Y posiblemente esto se podría incorporar. Pero bueno, no viene mal que esté, que lo podamos lograr por ordenanza, tener esto vigente, que sea un respaldo, que los concejales podamos participar y después en su momento, cuando el estatuto se modifique o... Incorporarlo. Incorporarlo, exactamente. Está en comisión también esto, ¿no? Está en comisión también, sí. Y lo que estuvimos averiguando es que la ciudad de Paraná se lleva adelante y lo integran los concejales, la ciudad de Concordia, que son ciudades súper importantes. También hay antecedentes en otras ciudades. En la provincia, algunos están incorporados en el estatuto y otros simplemente por ordenanza. Bien. Así que bueno, es voluntad política de... Quizás, no recuerdo la palabra del concejal Elizalde, pero como que... Algo como que se sintió invadido por la propuesta que hicimos, pero no es eso. Simplemente poder supervisar el concurso público, que no es que se lleve a cabo uno cada vez por mes, o sea, uno o dos por año, depende de la necesidad del municipio, depende de la necesidad de un profesional en particular. Claro. Y tendría una tarea más el concejal también. Está bien. ¿Anoche alguna otra cuestión importante que se trató en el Consejo Deliberante, Viviana? Sí, ingresaron varios proyectos. Uno de los nuestros fue la declaración de interés municipal del Jardín Maternal. Y el otro, el pedido de informe de la rotura de la cancha de básquet, del polideportivo, que hace mucho nos preocupa eso. Incluso tuvimos una charla con Tito Riffel en su momento, que nos explicó que habían tenido un problema con la empresa que había realizado esta obra, que evidentemente quedó todo roto. Así que, bueno, ese es un pedido de informe que ingresó anoche. Y hay un proyecto de comunicación interesante, que declarando de interés municipal, un taller de mantas contadoras de historias, que va a realizar el 2 de septiembre, el Instituto Paulo Freire. Realmente muy lindo, así que, bueno, obviamente que acompañamos. Se trató sobre tablas y se aprobó por unanimidad. ¿Y qué otros proyectos ingresó, Daya? Y después, bueno, ingresaron proyectos del Departamento Jardín Ejecutivo Municipal. Por ahí, bueno, hacer mención a uno en particular, que la verdad que cuando lo vimos nos alegró. La semana pasada, cuando fue lo del parque industrial, justamente Viviana y yo estuvimos hablando con el subsecretario de Servicios Públicos, con Tito Riffel. Y, bueno, hablando por ahí de cuestiones generales de la ciudad, obviamente que se ocupa de lo que es Servicios Públicos y está con todo el tema ya de la obra de Lenosa. Bueno, le planteamos por ahí, bueno, la gente por ahí está como un poco... Quiere saber cuándo va a finalizar la obra por el tema de las calles, porque por ahí se le complica salir. Y nos habían consultado porque ya no hicieron las conexiones a la red pública, claro, ya que habían hecho todo ese movimiento de tierra y demás. Entonces, bueno, se lo planteamos a este funcionario. Y, bueno, ayer, sin saber nosotros, pero bueno, de todos modos celebramos esto y que nos haya escuchado, ingresó un proyecto de ordenanza del Departamento de Ejecutivo Municipal, donde va a proceder de oficio a conectar los frentistas que se encuentran marcados dentro de esta obra a la red pública. Y además también, o sea, es un proyecto de ordenanza, que obviamente que lo vamos a charlar nosotros en el Honorable Consejo Deliberante. Se eximiría del pago del derecho a la conexión a los frentistas y también se lo exceptuaría de la presentación de plano sanitario y de los planos de construcción. En cuanto a esto, por ahí lo que le podemos decir a la gente, que obviamente que lo vamos a ver, lo vamos a charlar, porque esto fue el año pasado, fin de año, ingresó uno. También había varios vecinos de Ramírez que no estaban conectados a la red cloacal, entonces se le eximió el pago al derecho de conexión, pero se le exigía el plano sanitario y de construcción. Así que, bueno, esto lo vamos a ver. Pero por ahí celebramos esto de que ya que la obra está en marcha, ya casi a fines de ejecutarse, por eso entendemos que nuestro pedido lo escuchó y lo trasladó a un proyecto de ordenanza. Ahora los vecinos de Ramírez, más allá de que pase el troncal cloacal en frente de su casa, se va a poder conectar sin contar con el dinero, quizás en el momento, para afrontar ese gasto. Perfecto, muy bien. Bueno, hablemos en el final de la ampliación de la obra de gas natural, chicas. Bueno, la verdad que eso también a mí me emocionó cuando nos enteramos, porque veníamos haciendo un seguimiento por ahí, no tuvimos respuesta del municipio, eso por ahí contar, tenemos un pedido de informe que en su momento, en mayo del año pasado, habíamos presentado para saber cómo iba el avance de la presentación de la documentación. Nosotros habíamos estado reunidos con Silvina Guerra en el 2020, ella nos había dicho que si la documentación la presentábamos antes de fin de año, quizás para el año 2021, podía pasar lo que pasó en estos días. Y bueno, veníamos haciendo un seguimiento junto con Claudia Gieco, con Jorge Cáceres, y bueno, contarle a la gente que ahora el 15 de septiembre va a ser la apertura de las ofertas para esta obra tan ansiada que es la segunda etapa de extensión y ampliación de gas natural, que abarca lo que es Barrio Sur, y contempla la Escuela 57, que quedó la vez pasada cuando se hizo la primera etapa. Es una obra que implica un gasto de casi 38 millones de pesos, hoy por ahí leyendo antes de venir, digo, cuántas cosas han llegado a Ramírez, tenemos la obra de Lenosa, una obra de casi 60 millones de pesos, tenemos ahora también el convenio que hizo la municipalidad para pavimentar calle Islas Malvinas, 5 cuadras de calle Islas Malvinas, 50 millones de pesos, ahora bueno, va a llegar esta obra de gas natural de 38 millones de pesos, así que bueno, agradecerlo obviamente al gobernador Gustavo Bordet, y celebrar, por ahí lo que yo observo que en algún punto, varias veces he venido al canal y he dicho que tenemos 14 funcionarios y lo que tienen que hacer es golpear puertas, observo que lo vienen haciendo, observo que nos escuchan, y lo rescato como positivo, y es lo que corresponde, es lo que corresponde, hay que golpear, llamar, insistir, presentar proyectos, siempre digo y pongo en mis redes sociales que los ramirenses nos merecemos obra, es una ciudad súper productiva, que siempre va para adelante, que siempre quiere crecer, así que qué bueno que la provincia nos tenga en cuenta y acompañe, y se den hechos las necesidades que los ramirenses tenemos. Claro que sí, tenemos que ser ejemplo de que las cosas se tienen que hacer así, que tiene que haber diálogo, que tiene que haber consenso, que no pase lo que pasa a nivel nacional, que es un desastre, todos peleados parece, y así el país no crece, no avanza, hay que buscar consensos, el diálogo es muy importante. Sí, por supuesto. ¿Vivi algo más? No, de mi parte, gracias. Bueno, igual, un gusto haberlas recibido, muchas gracias por habernos acompañado, y estamos a disposición, por supuesto, para cuando necesiten informar a la comunidad. Listo, Claudia, muchísimas gracias. Gracias por la visita, para servirles. Hacemos una pausa muy breve, creo que ya están los chicos de la Comisión de la Fiesta Provincial de la Juventud, que vienen con novedades también, en el próximo bloque.